Música Muy bien, aquí están los niños de 4 y 8 años que se probaron el disfraz, 4 y 8, 48 son los niños que se probaron el disfraz, ya los padres autorizaron, aquí está la niña dálmata y el niño que es un picuri, que es eso? Un cachicamo Un cachicamo, pero cruza con otro animal Ok, chicas, ahora se los pongo en el Facebook para que ustedes disfruten de esta foto Claro, no, porque es bueno ver el disfraz como queda puesto, ¿verdad? Claro Edi, pero me hace el monito para la próxima Como no, con mucho gusto 3 metros de tela 2 y medio Son 2 y medio Bueno, ahí está entonces, ya nos probamos la ropita para que ustedes puedan ver como les quedó y después se la publicamos en el Facebook para que ustedes también la vean Así que bueno, ponle un toquecito de humor Profe Linda, está preparando todos los patrones acá Ya, ya está Espera un poquito porque nunca falta la que se acorde un poquito tarde de sintonizar el programa y les vamos a contar que hoy nos trajo para las madres algo muy, muy necesario que es el mono que necesitamos en los actos escolares de nuestros nenes ¿Ven? Esto es lo que la profesora nos va a enseñar el día de hoy Con un cierre, la tela, en este caso fue de dálmata y su colita Muy bien, profe, ahora sí explíquenos los patrones Ok, entonces dijimos que necesitamos un metro de tela de 1,50 de ancho que al doblarla a la mitad nos va a quedar de 75 ¿Verdad? 75 por un metro Esto se los explico porque a veces dicen, no, que con un metro no alcanza Sí, sí alcanza Sí alcanza Ok, entonces fíjense, vamos a colocar la pieza delantera que es completa, enteriza la trasera, las mangas, la capucha y las orejas y la colita que la tenemos por aquí, que es más pequeñita Entonces fíjense, lo vamos a colocar en este orden delantero, la parte trasera invertida para que nos ocupe menos espacio Bien Las mangas, el patrón, yo se los presento en la mitad, pero saben que es doble Aquí ya tenemos las dos mangas porque la tela está doble Tenemos las dos partes de la capucha también y tenemos las orejitas que vamos a hacer dos blancas y dos negras porque ella va blanco con negro Aquí en el patrón, yo les, en algunas partes, yo se las repaso en rojo en el patrón que van ustedes a adquirir Estos son los míos de trabajo, ¿verdad? Entonces allí en la tela de una vez, de una vez que los marcamos vamos a colocarles alfiler y nos vamos a la máquina ¿Y qué vamos a coser? Vamos a coser la parte trasera, la espalda y vamos a dejar un espacio para la cola, aquí está indicado para colocarlo Profe, aquí se lo traje Ajá, vamos a coser de aquí hasta aquí toda la espalda y dejamos este espacio para la colita Esto lo vamos a hacer en la tela sin cortar nada Eso nos va a ahorrar mucho tiempo y lo vamos a hacer mucho más rápido Vamos a coser la parte de la capucha, toda la curvatura de una vez Y la parte delantera vamos a coser la parte baja del tiro para ya tenerla Y la colita sí la vamos a coser toda de una vez Y voltear Y voltear Bien, como la cola de cualquier animalito que, muñequito que tú haces Exacto Este patrón que les estoy ofreciendo hoy es talla 6 Es un patrón que sirve para los niños 4, 5 y 6 años que son las edades del preescolar que es donde más los utilizan Excelente Ok, entonces voy a retirar todo esto y les voy a ir explicando cada una de las partes Debe la profesora, yo se lo retiro con mucho gusto Ok, entonces fíjense, vamos a comenzar con la parte trasera Una vez que yo recorto en mi tela, como ya la cosí Ya tengo las dos partes armadas, ¿verdad? Y aquí dejé el espacio para la colita Porque es más fácil colocarlo ahorita Muy bien Entonces quedó así y la abertura para poner la cola La colita, que es entera, le ponemos un poquito de relleno La podemos adornar con una manchita de color negro Y la vamos a colocar aquí Esto lo vamos a hacer antes de empalmar las piezas Muy bien Lo metemos aquí y lo cosemos Todo esto tiene que ir cocido a máquina Pues saben que los niños, ellos se halan mucho Se tiemblan, corren, brincan Entonces esto tiene que estar bien cocidito Nada de pegado ni basteado, sino cosido Ok Allí ya tenemos Ya está lista la cola El delantero Que también lo cortamos a dos piezas Y esta es la parte baja del tiro que hay que coser La parte baja nada más También lo abrimos Y vamos a enfrentar Enfrentamos Hombros con hombros Uy, facilísimo profesora Con el molde Me pareció súper fácil Sí, es muy rápido Yo hago hasta tres en una tarde Este, porque es trazar, coser Y cuando cosemos antes de cortar Bueno, nos ahorramos muchísimo tiempo Ahora que la estoy viendo Tengo un cuento súper gracioso de eso De una persona que le mandaron a hacer ese disfraz También todo apurado También creo que era de León Ajá Y puso los pedazos de tela en el piso Acostó al chamo ahí Con los bracitos abiertos Mira, Noemí lo hizo también Sí Dibujó la broma y la cosió Sí Y lo hace Mira, hacen esto Le abre Lo que sigue Y pone la Que abran un poquito las piernas y los brazos Como una cruz Sí Sí, 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 sale El cuento que yo conté vino de otro lado A mí me... Pero parece Parece por la risa acá Que Noemí también ha hecho eso Sí ¿Y cómo le quedó a Noemí el disfraz? ¿Le quedó bien? Bien lindo quedó, ¿no? Hasta hoy lo recuerdan Que va a la universidad ¿Te acuerdas cuando tu mamá te disfrazó con eso? Que parecía una estrella de mar Que caminabas así ¿Eh? Sí Desde el zorro Imagínate Sí, queda bien Igual que con la parte superior Con la capucha También agarran un periódico Una tela Se lo amarran aquí Ah, sí Se lo ponen aquí Y se lo van adaptando Sí Y sí sirve Por supuesto que sí sirve Y la mamá dice ¿Cómo es para...? Son cinco minutos Nada más no va a estar gastando ¿Verdad? Dicen así Sí De la forma correcta ¿Ok? De que lo recuerden bien bonito a su hijo Hacemos un pequeño corte Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!